Hola a todos, buenos días, hoy es viernes, día 16, mañana es el directo, estoy bastante dormida, hola otra vez, son las ocho y media, estoy organizando los vídeos que tengo preparados y poniendo tarjetas y la pantalla final y todo el rollo Hola, estamos aquí intentando hacer pruebas para el directo de mañana y nos hemos quedado sin internet o sea que es un buen augurio esto, no tiene buena pinta a ver si ahora vuelve, porque nada, me tengo que ir a la pelu y podemos hacer la prueba porque si no mañana, no sé, lo haremos por, yo qué sé pues ya he vuelto de la pelu y al final no me he hecho nada muy granate sino que me he hecho un poco más de pelirrojo ocre para tapar el rubio y me he cortado un poco las puntas y demás y estoy muy contenta me gusta mucho este color, siempre que me hago californianas y se me aclara al principio me queda un tono así y me gusta mucho así que bien, bien, muy bien la peluquera del pueblo, muy bien no me he hecho nada del otro mundo, pero mira, cambiamos un poquito Hola a todos, hoy es sábado, día 17 hoy no hay vídeo en el canal porque esta tarde nos vamos a ver las caras hoy tenemos el directo, estoy súper y súper mega emocionada lo único que estoy un poco preocupada porque no sé si el señor internet este horrible que tenemos aquí en el pueblo nos dejará hacerlo todo bien he hecho un par de pruebas y en principio funcionaba bastante bien quizás lo que ocurriera es que me veréis un poco borrosa en plan, porque la calidad no puede ser HD porque le costaría mucho tirar a ver si esta tarde tenemos mejor señal y va todo bien, pero tengo muchas ganas gracias a todos los que me habéis dejado preguntas de hecho ahora estaba buscándolas todas para irmelas apuntando y no dejarme ninguna, he buscado por Instagram, por Twitter, muchas gracias y estoy organizando cositas del año que viene y voy a ver ahora el weekly, el segundo weekly que ya tengo editado que dura 25 minutos, perdón lo voy a ver ahora para exportarlo no lo voy a subir porque como tenemos el directo no quiero agobiarlo mucho al ordenador pero lo dejaré para subirlo mañana y vendrán Enrique y Andrea en nada para comer Andrea viene a comer, tenemos un poco de ensayo y organización de temas de Katayn antes del directo y sí, la vais a ver en el directo porque me va a ayudar vamos a hacer algunos juegos y demás y será muy divertido así que ¡ay! que ganas tengo por eso también he dicho de grabar vlog y bueno, este es mi nuevo pelo después de dormir, está como muy raro pero bueno, ahora soy medio pelirroja Andrea se está quitando el pelirrojo y yo me lo pongo pero bueno, era por cambiar un poco porque ya lo hablé con la peluquera, lo oscuro y tal y me dijo que no le cogería muy bien el color Lila no tenía porque a ver, es una peluquería de pueblo es chiquitina, es en su casa y muy maja, la señora me encantó me lo pasé súper bien, estuvimos dos horas ahí cascando y me he entrado ya de cositas de cómo funcionan las cosas del pueblo y demás y nada, que como me gusta la vida en el pueblo jolines, es como todo mucho más familiar, más cookie vale, pues voy a ver el weekly porque si no no me va a dar tiempo y lo voy a dejar exportándose se está acabando de renderizar y diría que ya lo tengo todo hecho y ya veremos a ver ahora cuando venga Enrique que sacamos para comer comeremos y luego nos vemos las caras tengo que preparar un poco el despacho ahora voy a buscar alguna idea también para hacer y nada, voy a seguir grabando luego cuando vengan Andrea y Enrique así que voy a ver esto y a acabar la faena Enrique ya está aquí, ahora estamos haciendo pasta para comer y Andrea está en camino que dice que había bastante retención saco la bechamel hemos pensado que como tenemos bechamel casera porque yo la normal no me la puedo comer porque obviamente se hace con leche, ¿no? se hace con leche y yo soy alérgica a la lactosa pues esta la hicimos con leche sin lactosa y estaba bastante buena así que le pondremos bechamel a la pasta y quesito para gratinarlo es que topín está en la parte del sofá que no hay manta y que no puede estar ¡Mírala, mírala! ¡Míralos, qué monos! pues nada, estoy esperando a Andrea la pasta ya se está haciendo y nada tengo muchas ganas del directo, en serio espero que en el internet no os dé mucho problema pero ya os digo, he probado y he hecho en el canal de vlogs he hecho un testing en plan he hecho un evento en directo y lo he probado y iba bien y se ha conectado súper rápido que ayer en cambio no nos dejaba y no podíamos y nada ¡Oh, me estoy muriendo de hambre! estamos haciendo pasta vamos a hacer pollito a la plancha y eso, les pondremos bechamel si a Andrea le gusta y quesito del guachi y lo gratinaremos un momento en el horno además esta semana hemos comido pasta o sea que ya va bien ya he puesto la mesa con los mantelitos de cactus son de muy mucho sí igual que algunas bandejitas que tengo por casa pues ahora antes de que llegara en tríquita estaba haciendo cositas del canal de las novedades de esta temporada que viene cuando acabemos el Christmas Hack ya os haré un vídeo en el canal en plan nueva temporada novedades porque hay muchas cosas y muy molonas que van a venir y estoy como super emocionada y algunas tienen que ver con esta señora cámara así que yo ahí lo dejo hola hola joder hola así es que chula ¿qué es la cámara que se me va? ¡Oh, es verdad! que ha llegado es verdad, sí, sí bien bueno, no lo he dicho aún porque el vlog más sale el lunes pero eh, bechamel, ¿te agrada? sí vale eh, espaguetis o bechamel gratinato en formato lo has escuchado vale, bien tenemos el visto bueno mira ¿qué le haces? ¿qué le haces? me está devorando la cara ¿qué hacéis? estamos luchando bueno, mujer, cuéntame ¿qué tal? ¿qué tal tu vida? ¿todo? muy bien, aquí Dios, qué pinta es que le hemos puesto 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 también, ¿eh? ¿tienes ganas de comer telo? así que no sé cómo va a ver ahhh uh ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Oh, qué improvisación aquí. Se ha saltado la melena. Si no se me hace... Y la negra aquí ha salido. ¿Cómo era el ritmo? Ah, sí. ¿Qué asusta? ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Hola, otra vez! ¡Ya estamos aquí preparando todo el tinglado para poder grabar aquí en el sofá! Andrea se está parciendo de risa con Maggie, que la ha convertido, yo que sé, la caperucita, E.T. La Virgen María, sí Y nada, vamos a acabar de preparar todo esto porque ahora son las cinco y cuarto así que... cada vez queda menos ¿Estás contento porque vas a hacer el Whisper Challenge? No sé qué es. Tú te pones unos auriculares con música toda hostia y una de nosotras te dice la patata está caliente y tienes que adivinar lo que te hemos dicho leyendo los labios Son las seis menos diez ya lo estamos acabando de preparar todo porque hemos tenido una idea y quizás la hagamos quizás no según como vaya la cosa ya tenemos aquí esto con la cuenta atrás menos de diez minutos Andrea está... aquí esperando las uvas con Topin aquí y con Vela que ahora ya las bajaremos y nada estamos aquí preparándolo todo estoy muy nerviosa estoy muy nerviosa me hace mucha ilusión perdón Raquel vale va ah 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 hola ya estamos estamos bastante cansadas hemos acabado ahora el directo al final ha durado una hora y cuarenta o algo así no? he dicho a prox y ahora la mujer se va se va uy qué calor tengo y nada aquí estamos ven aquí mira te has dado cuenta? de qué? ay ahora somos se tiñó me tiñí me tiñí me tiñí me tiñí me tiñí pues nada muchas gracias por venir y participar en mi directo muchas gracias por invitarme a tu casa y hacer siempre esas tonterías conmigo te has pasado bien? si siempre me lo paso muy bien con el ritmo no lo leigo si pues nada no que no te atropellen ahora al salir no 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 son tan aorias no se come ya he recogido todo lo del directo y ahora este pelo me está tocando las narices todo el rato y ahora nos vamos a ir a sacar a los perros y nada y al volver pienso ponerme el pijama ver algo de vlog más y cenaremos ya la cama así que voy a dejar el vlog aquí porque ya no creo que que grabe mucho más espero que os haya gustado el vlog que sepáis que mañana hay otro capítulo de Christmas Hack y nada adiós nos vemos adiós que nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video